Bueno, pues hoy hemos tenido la primera reunión con los portavoces para preparar la comisión de investigación. No ha sido la comisión de investigación propiamente dicha, sino una reunión preparatoria donde hemos cambiado impresiones sobre cómo tenemos que desarrollar los trabajos. Bueno, en primer lugar, bueno, pues comentaros que existe una voluntad de colaboración de todos los grupos, de intentar que todas las cosas se hagan por unanimidad, de que intentemos tener el mejor ambiente posible de trabajo, porque al fin y al cabo, pues tenemos que trabajar en interés de los ciudadanos, de poder conocer qué pasó con estos descuadres. Y, como os digo, pues el punto de partida de la comisión es bueno, porque estamos todos con ganas de trabajar y de intentar siempre llegar a consenso. Se ha acordado que las sesiones se celebren en el salón de plenos, porque allí tenemos los medios de grabación, de tal manera que todo lo que se diga en la comisión de investigación, pues quedará grabado en un CD, que luego será posteriormente entregado a los grupos. No tenemos previsto, en primer lugar, o sea, en una primera fase, el levantar acta en papel, sino hacerlo en los CD para no sobrecargar a la secretaría del ayuntamiento. Vamos a formar parte de la comisión de investigación, pues evidentemente todos los grupos, y el secretario del ayuntamiento quedará a fe de los trabajos que se estén realizando. Hemos quedado en que la primera reunión de la comisión sea el día 5 de marzo, a las 9 y media de la mañana. Allí, pues, aunque ya está previsto y ya se le ha comunicado al secretario en esta reunión que hemos tenido, las personas que vamos a formar parte de esa comisión, por ejemplo, por el Grupo Popular, pues yo voy a ser la titular y Patricia Ibarra va a ser la suplente. Cada grupo nombrará, como os digo, un titular y un suplente en los trabajos. Se va a permitir que los suplentes estén en todos los trabajos para el caso de que, si algún día falta el titular, pues que el suplente no se encuentre muy perdido en los trabajos que se estén realizando. El secretario ha comentado que existen ya borradores de comisiones de investigaciones anteriores sobre el funcionamiento que, en principio, debe tener la comisión de investigación, ya que legalmente no existe ninguna norma que regule las comisiones de investigación, sino que los grupos, pues, se ponen de acuerdo sobre cuáles son las normas de funcionamiento. Se ha tenido en cuenta, como os digo, pues, las normas de funcionamiento de comisiones anteriores, pero es que, además, sabéis que el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento, en el que todavía se está trabajando, pues viene a recoger también esas normas de funcionamiento que deben de tener las comisiones de investigación y nos vamos a regir por el camino que ya nos está marcando el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento. El día 5 hemos quedado que el orden del día que debe tener la reunión, pues, será, en primer lugar, aprobar los miembros de la comisión, como os he dicho, el titular y el suplente, aunque ya se ha comunicado al secretario cuáles van a ser, pero serán aprobados formalmente en esa primera reunión de la comisión. Ahí habrá que decidir también quién va a ser el titular, o sea, el presidente de la comisión. Y, además, habrá que llevar también ya preparada una relación de los documentos que se van a solicitar y una relación de los testigos que se van a proponer o comparecientes en este caso. De todas maneras, también se ha comentado, bueno, pues, que la comisión no tiene capacidad para obligar a los comparecientes a venir a declarar, a comparecer, aunque una vez finalizada esta sí que se puede hacer un reproche público de aquellos que hayan sido llamados y no hayan intervenido en la comisión. Será obligación de los miembros de la comisión el guardar silencio sobre los trabajos que se hayan realizado hasta que se presenten las conclusiones en el pleno y que sean votadas las conclusiones de los trabajos, si existen obligaciones para el ayuntamiento a posteriori de esa comisión, que queden trabajos por realizar para poner en marcha, digamos, las consecuencias o las conclusiones de la comisión. Y, como os digo, entonces, hasta que no estén terminados los trabajos, los miembros de la comisión, pues, no deben de públicamente dar informaciones sobre los trabajos realizados. Creemos que más o menos todos los grupos nos vamos a poner de acuerdo sobre las personas que tengan que testificar o que comparecer, porque, bueno, pues ya hemos ido comentando que queremos llamar al tesorero que en el año 2001, junto al intervento, realice sus primeros trabajos. Yo creo que es fundamental el oír a este técnico que puso en marcha todos los trabajos para poder cuadrar las cuentas. Y aunque, por ejemplo, Silvia, como me ha comentado, yo quiero retrotraerme. Yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Creo que los trabajos empezaron con la opinión de este tesorero y de nuestro interventor actual. Y que creo que es importante el conocer de primera mano cómo estaban las cuentas cuando él se las encontró, el conocer qué trabajos se realizaron, porque, bueno, nos lo ha contado el interventor y nos lo ha contado el tesorero actual, pero no el que de verdad realizo estos trabajos que, como digo, es el tesorero que tomó posesión el mismo día que nuestro interventor en el año 2001. Y, como digo, creo que su testimonio es fundamental para entender lo que ocurrió en años anteriores, para entender qué se encontró, los esfuerzos que se realizaron. También he comentado en esta reunión preparatoria que, como consecuencia de la comisión especial que convocamos desde la concejalía, previa a esta comisión de investigación, todos los grupos estuvimos de acuerdo en pedir información al Banco de España y a todas las entidades que habían colaborado con el ayuntamiento en aquellos años, es decir, todas las entidades bancarias que tuvieran cuentas del ayuntamiento. Ya se publicó en prensa que el Banco de España nos contestó, además, muy rápidamente, que no tenían los datos de todos y cada uno de los movimientos que existían en las cuentas del ayuntamiento y que lo único que tenían eran lo que se denomina posiciones de riesgo, es decir, las pólizas que tenemos contratados, el nivel de endeudamiento del ayuntamiento, etc. Por lo tanto, el Banco de España realmente ya ha contestado que no puede darnos mayor auxilio del que se dio en su día. Y respecto de las entidades, en esa comisión especial de Hacienda que tuvimos, también todos los grupos nos pusimos de acuerdo en que teníamos que hacer un último intento de recuperar información y se han estado mandando cartas a distintas entidades, a las entidades que trabajaron con el ayuntamiento, para que nos digan si cuentan con la información de las cuentas del ayuntamiento. Se ha comentado en otras ocasiones que aquellos años fueron años de muchas fusiones y liquidaciones de entidades y que a lo mejor en aquel momento contestaron que no tenían esa información, pero que a lo mejor ahora, después de unos años, pues no sabemos si han podido ellos también poner orden en sus archivos y si podrían contar con una información que en aquel momento, pues, algunas entidades evidentemente dieron y se realizaron los trabajos y otras, pues, dijeron que no la podían aportar. Entonces, se ha comentado que todos esos trabajos que se han estado haciendo desde que el interventor en las cuentas anuales hace referencia a este 1.200.000, pues, todos los trabajos que desde el equipo de Gobierno se han ido realizando se van a traer a la comisión de investigación para que formen parte de los trabajos y de la documentación que hay que tener en cuenta, pues, para realizar los trabajos. ¿Ya si tenéis alguna pregunta? No, porque todavía está toda la comisión por desarrollar. Ya hemos fijado como fecha de inicio, el 5 de marzo. Ahí veremos lo que aportan los grupos, si son muchas las comparecencias que se piden, si la relación de documentación consta a día de hoy ya preparada en el ayuntamiento, porque en la comisión que tuvimos especial de Hacienda se llevaron los 34 aceptas que forman parte de la documentación. Allí ningún grupo… Yo tengo acceso, o sea, el Partido Popular o el equipo de Gobierno tiene un acceso directo porque se está gobernando, pero ningún grupo de la oposición tocó nada de la documentación. Entonces, bueno, toda esa documentación se va a volver a traer, esa documentación está preparada. Desconocemos si por parte de algún grupo se va a pedir una documentación adicional a la que está ya preparada. Entonces, veremos también si las listas de comparecientes son muy amplias o no. Y en esa primera reunión del día 5 veremos la necesidad que tendremos de tener reuniones todas las semanas o de realizarlas todas seguidas conjuntamente o cada 15 días. También tendremos que empezar a citar a los comparecientes, veremos quién quiere venir, quién no acude. Entonces, si alguien a lo mejor no quiere acudir, intentaremos hacer gestiones para convencerle de que venga a prestar su testimonio. También se ha comentado en la comisión que existe la posibilidad de que quien no quiera venir a comparecer que pueda contestar por escrito también. O sea, que se es flexible en la forma de comparecencia. Lo digo porque a lo mejor algún técnico que ha sido parte del ayuntamiento puede estar jubilado, a lo mejor es mayor, a lo mejor tiene dificultad de movilidad. Bueno, pues que se van a dar facilidades para la contestación a las cuestiones que se planteen por parte de los grupos. También se ha dicho, aunque todavía no está aprobado por la comisión en sí, pero está previsto en el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento y consta así, al parecer, en borradores de comisiones anteriores que cada grupo, sin necesidad, digamos, de unanimidad, pues podrá traer a dos comparecientes. También veremos qué comparecientes, digamos, si quieren traer por parte de los grupos, si están estrictamente relacionados con la investigación de cuentas o si alguien quiere utilizarlo para, pues no lo sé, para algo más allá del trabajo estricto.